La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, aseguró que la intención de buscar la candidatura por parte de Marco Cortés no es un destape anticipado, ya que él lo manifestó a través de un documento interno. De destape no tiene absolutamente nada, porque nosotros mismos hemos reconocido quiénes son los principales referentes de la cantera que pueden competir para la elección de gobernador. Este suceso no tiene algún tipo de violación a las leyes electorales, ya que en un comunicado interno del partido, precisó Chávez Zavala. Es un acto de comunicación interna, que es transparente, en donde comparte con los panistas de Michoacán su reflexión y su aspiración. Eso solamente es, y es, insisto, un documento interno. Que alguien o algún medio de comunicación o algunos medios de comunicación lo hayan decidido. El dirigente estatal reconoció que la autorregulación es lo más importante para ellos, y esto será acompañado de la manera adecuada y no permitirá ninguna demostración ilegal. Para Cuasar TV, Andra Fernández.